Cada vez que pienso en ti Amores, solo amores Es esto que siento Cada vez que pienso en ti En el perfume dulce de tu piel tan pura Es una fuerza inmensa que tinta mi cielo De dos mil colores No me salen las palabras Pero aquí he venido para confesarte Ya sin más temores yo quiero guiarte Este grande amor es Amores, solo amores Es esto que siento Dime por qué cuando pienso Pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo Solo hablo de ti Dime por qué cuando creo Creo solo en ti Grande amor es Dime que estás Que el día por siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder Amores, dime que no Que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único Grande amor Gracias amigo Wally por compartir este tema con los hermanos frías Los sacheros Queridos amigos, muchísimas gracias por invitarme a compartir esta hermosa canción con todos ustedes Ahora todo es primavera Ya no hay noches frías Sin pensar en nada Sin pensar en nada En que tengo tanto, tanto para darte Por favor no demores Tu amor es Tu amor es mi día Y por siempre será Dime por qué cuando pienso Dime por qué cuando pienso Pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo Solo hablo de ti Dime por qué cuando creo Creo solo en ti Grande amores Grande amores Dime que estás El día por siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder Amores Dime que no Que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único Grande amores Grande amores Dime que estás, que mía por siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré, tú eres mi único gran diablo Dime que estás, que no te vas a marchar Dime que estás, que no te vas a marchar Esta noche voy a llorarte Pero como última vez Aunque se le parta el alma Aunque sufra, aunque llore Aunque piensen en morir Sabe bien que lo que me has hecho Y mi corazón soporta Dime el engaño, vive contigo En tu alma, en tus palabras En tu promesa Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Tengo los besos El que he perdido Mira yo, no te perdono Aunque me engaño Aunque me engañe con tu lágrima Esos ojos Esos ojitos no me engañan Pero por último Pero por último Pero por último vez No sabe lo sabe No sabe lo sabe lo que va a sufrir Esta noche Esta noche Pero por último Pero por último Mira yo, no te perdido Mira yo, no te perdono Aunque dejaste rodillas Y no te perdidas Aunque no te perdidas Aunque me engañe con tu lágrima Esos ojitos no me engañan Más Esa boquita Ya no me dirás ¡Ay! Esta noche Voy a llorarte Pero por último Vez Por los besos ¿Quién te he perdido? Mira yo, no te perdono Aunque me engañe con tu lágrima Aunque me engañe con tu lágrima Aunque me engañe con tu lágrima Esos ojitos no me engañan más Esa boquita Ya no mentirás ¡Ay! 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 Quiero pedirte estrellita Si la ves a mi madre Dile que la quiero Dile que también la extraño Dile que toditos los días Dile que extraño sus abrazos Y su tierna mirada Y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Hace frío allá adentro ¡Ay! 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 Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Yo te pido perdón Por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás Ya nada será igual Te pido a vos mamá Que ilumines mi camino Día a día Día a día Estrellita mía Quiero pedirte estrellita Y la besa a mi madre Dile que la quiero Dile que también la extraño Y que toditos los días Invaden mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos Su tierna mirada Y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Hace frío allá adentro ¡Ay! 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 Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Yo te pido perdón Por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás Ya nada será igual Yo te pido a vos mamá Que ilumines mi camino Día a día Día a día Estrellita mía 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 Juegos de palabras y noches doradas Besos y caricias y a las madrugadas El sueño de un hijo, una casa blanca Viajar por el mundo, trabajo y llegada El amor es juego, cuando tienes trampas Uno es el que quiere, el otro es el que ama El amor es juego, se pierde y se gana Todo ha sido en vano, tú no valoraste cuanto yo te amaba Tómate en tus manos todos nuestros sueños y que te alejabas Nunca mereciste un beso, te quiero, tú no vales nada Ya puedes marcharte, llevarte en el alma, mi odio y mi rabia Así lo elegiste, recorre tu mundo, la suerte está echada Te deseo suerte, procuro olvidarte de cuanto te amaba La plava cayó al revés, perdiste por mala Y no te confundas, las cosas son claras La vida es un juego, la vida es un juego y tú lo jugabas Todo ha sido en vano, tú no valoraste cuanto yo te amaba Tómate en tus manos todos nuestros sueños y que te alejabas Nunca mereciste un beso, te quiero, tú no vales nada Ya puedes marcharte, llevarte en el alma, mi odio y mi rabia Así lo elegiste, recorre tu mundo, la suerte está echada Te deseo suerte, procuro olvidarte de cuanto te amaba La tabaca cayó al revés, perdiste por mala La tabaca cayó al revés, perdiste por mala Vi, vi mañana en tristeza, partirás y contigo Toda mi ilusión, una luz en mi ser, quedó en soledad Vi, vi mañana en tristeza, partirás y contigo Y contigo, toda mi ilusión, una luz en mi ser, quedó en soledad Si, tu recuerdo queda en mí, cual puñal, que hoy lastima, llaman tempestad Dulce amor, porque así tienes que partir Si tú sabías que iba a perder, si tu cariño no es para mí Porque tuviste que lastimar, dejando heridas en mi corazón Solo un pecado fue, amarte Y como haré, para vivir, sin tu cariño, lejos de ti Necesito de tu amor, necesito tu querer Necesito de tu amor, necesito tu querer Cuando te amo, no lo niego Sé que olvidarte, sé que olvidarte nunca podré Espero el tiempo pueda borrar, el cruel tormento De mi corazón, de mi corazón, solo un pecado fue, amarte Y como haré, para vivir, sin tu cariño, lejos de ti Necesito de tu amor, necesito tu querer Necesito de tu amor, necesito tu querer Necesito de tu amor, necesito tu querer Necesito de tu querer Necesito de tu amor, necesito tu querer ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 siempre aquellos sabios consejos, su sonrisa era todo, perderme en su pecho quiero, quiero irme hasta el cielo, ay madre, ay mi mamá, ay madre. ay mi mamá, ay mi mamá. Porque vos, se nota que no me guerres, y yo me dedico al alcohol. Música Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar, y así olvidarme. Música Música Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar por ti hoy. Música 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 Chica Música 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 sigo y te doy mi corazón. Yo de niño recibía de tus manos mil caricias y de grande muchas veces aún me retras con razón. Tú eres luz de mi destino, tú me guías por la vida, yo quisiera darte tanto y te doy todo mi amor. Padrecita tan querida, yo quisiera que recuerdes que tu hijo te ama tanto, soy reflejo de tu amor. Yo soy sangre de tu sangre, un pedazo de tu vida. Padrecita linda amada, yo te brindo mi cariño. Te regalo mi corazón. De Santiago hacia el este, cruzando el río dulce, antes del canalito comienza la ciudad. Con sus casitas bajas, sus patios solariegos, jardines con malvones, la mesa familiar. Callecitas de tierras que de tarde se riegan, avenida a besar es la alambre a la estación. Como olvidar todo eso si es parte de mi vida, si allá en mi adolescencia viví el primer amor. Hay ciudad de la banda por fincas perfumadas, heridas arboladas por donde supe amar. Hay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro, y esos bravos dominos de Sarmiento y de central. Aquellas terenatas allá por Villacuana, que nunca terminaban antes de aclarar. ¿Dónde andan los muchachos del trompo y el chubuco, que se hicieron sus barras, truquilla y billonión? Hoy cuando se encendieron dos almas en mi sienes, mis ojos se humedecen por la recordación. Hay ciudad de la banda por fincas perfumadas, heridas arboladas por donde supe amar. Hay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. Hay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. Hay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. Hay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. Yo soy un agradecido de mi provincia tan querida, cuando salí de Santiago dejé mis cosas mal sentidas. Hay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. Hay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. Junto a los riojanos aprendí a callar. Chepes, solta y chamical, chilecito y famatina. Villa de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. La banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. Chepes, solta y chamical, muchacha en este vals. Me vieron llorar, me vieron cantar, junto a los riojanos aprendí a callar. Me vieron llorar, me vieron cantar. Junto a los riojanos aprendí a callar. Me vieron llorar, me vieron cantar, junto a los riojanos aprendí a callar. Y queremos escuchar el grito de las damas catamarqueñas románticas. Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo, por la garganta me sube, río de sangre fresco. Sé la herida que atraviesa de parte a parte de mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos. Y él hacía en una corona hecha de alfileres negros. Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo, que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de rodigas y de chupera, de cal, de arena y de viento. De mal, de selva oscura y de vidrio se nacecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el fuego. Está rotando la llave que guarda nuestros secretos. Yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero. Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Salgo de mi casa al campo, solo con tu pensamiento. Por acariciar a sol a la tele de aquel dueñuelo. Que se te cayó un domingo cuando doña del pueblo. Y que no te he dicho nunca en mi vida que yo lo tengo. Giro el truco entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo. Y miro sus iniciales y los repito en silencio. Para que en el campo sepan lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la plaza nueva. Mida, no vuelvas a hacerlo. Que di besar a mi niño, a mi niño el más pequeño. Ay, cómo lo ventaría, soy virgen de los remedios. Que fue la primera vez que a mí me dices un beso. Llegué corriendo a mi casa hacia mi niño del suelo. Y sin que nadie me viera como un ladrón en el acecho. En su cara de amapona mordió mi boca su beso. Ay, qué alegría y qué pena. Quererte como te quiero. Vida pase lo que pase aunque se hunda el firmamento. Aunque a tu nombre y al mío los pisoten por el suelo. Aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el fuego. Y ponme a nuestra bandera de amor a los cuatro vientos. Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría y qué pena. Quererte como te quiero. Oh, 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 oh ¡Gracias! Yo sé que volverás, lo que pase todo el tiempo tú volverás Y yo sabré esperar, lo que pase todito el tiempo sabré esperar Conozco sin haber visto tu corazón Tu amor vine hacia mí como aroma en flor Estás hecha para mí sin explicación Mi vida no tiene sentido sin tu calor De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada Saliste tú Saliste tú De la nada saliste tú Parte de mi alma De la nada saliste tú Y me amarás De la nada saliste tú Parte de mi alma De la nada saliste tú Y me amarás 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 Lindo lindu Chango todo el tiempo tu volverás, yo sabré esperar, aunque pase todo y todo el tiempo sabré esperar. Conozco sin haber visto tu corazón, tu amor viene hacia mi como aroma en flor, te resecha para mi sin explicación, mi vida no tiene sentido sin tu calor. De la nada, 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 saliste tu, saliste tu, de la nada saliste tu, parte de mi alma, de la nada saliste tu y me amarás, de la nada saliste tu, parte de mi alma, De la nada saliste tú y me amarás Y me amarás, y me amarás, y me amarás Y me amarás, y me amarás, y me amarás ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Querido padre, quiero decirte en estas líneas que te escribí Que sos un hombre claro y sencillo, todo un ejemplo para seguir Que sos orgullo de sentimientos puros del alma que compartí De mis hermanos debo decirte que te recuerdan siempre feliz Dulces momentos que compartimos siendo muy niños en que te vi Luchando siempre con un consejo bueno y del alma para vivir Viejo querido, hoy para ti estas estrofas quiero cantar Por tus tristezas, por tu reír, por ese tiempo que se perdió Dame un abrazo Dame un abrazo, quiero llorar de felicidad Con un abrazo padre de mi alma, quiero entregarte mi corazón Y en ese abrazo que puedo darte también rogarte por el perdón Por estar lejos en estos momentos, sé que rezabas mi protección También quisiera pedirle a Dios También quisiera pedirle a Dios, por esos padres que ya no están Por esos hijos que los recuerdan, Diosito cuidalos y dales la paz Dulces momentos que compartimos siendo muy niños en que te vi Luchando siempre con un consejo bueno y del alma para vivir Viejo querido, hoy para ti estas estrofas quiero cantar Y agradecerte por el amor, por enseñarnos que es el valor Por tus tristezas, por tu reír, por ese tiempo que se perdió Dame un abrazo, quiero llorar de felicidad Dame un abrazo, quiero llorar de felicidad Dame un abrazo, quiero llorar de felicidad Dame un abrazo, oko alcohol, vamos a volver Dame un abrazo, quiero llorar de felicidad Dame un abrazo, espero llorar de melanom Eres todo lo que yo quería Tus ojos tan frágil y bonita Tú eres la que me da la vida No hay tristeza, ni penas, ni amargura Tú eres la que me da la vida No hay tristeza, ni penas, ni amargura Mil razones tengo para darte De pensarte y cien para admirarte Te vistes con flores de colores Derramando el aroma de tu piel Te vistes con flores de colores La pasión se desborda de placer Escribes con versos en mi vida La palabra fuerte del amor Porque el amor es infinito Y el quererte se acaba en un minuto Quererte es querer lo que se quiera Y amarte es amarte hasta la muerte Adentro Eres todo lo que yo quería Mi mundo, mi paz y mi alegría Estrella que me alumbra y que me guía Por el dulce sendero del amor Estrella que me alumbra y que me guía Mi guitarra, mi voz y mi canción Mil violines pronuncian tu nombre Cada nota que sale me enamora Te prometo, te prometo Te prometo, nunca más estarás sola Si tú quieres, solo ven, dímelo ahora Te prometo, nunca más estarás sola Si tú quieres, solo ven, dímelo ahora Escribe con versos en mi vida La palabra fuerte del amor Porque el amor es infinito Y el quererte se acaba en un minuto Y el quererte es querer lo que se quiera Y amarte es amarte hasta la muerte Me he dado cuenta que solo tú me manipulas Y que el amor que me diste Hoy pertenece a otro ¡Guaracha! He dado cuenta que solo tú me manipulas Y que el amor que me diste Hoy pertenece a otro ¿Cómo he podido dejar pasar esto por adentro? ¿Será que me puedes porque sigo yo enamorado? Se acaba esta realidad Ya vete, vete para siempre Tropezaré y comenzaré una nueva vida Te ganas con esto de engañar Me besa y vuelvo a vendirme Me usa mi ilusión, ahí te vas Tú me utilizas como quieres Hoy tan estúpido cuando estoy frente a ti Encuentro tela araña y no puedo escapar Camino en la cornisa de la soledad Cuando te vas Soy tan idiota cuando mendigo tu amor Tú te aprovechas, juegas ya sin compasión Soy tan ingenuo que siempre me engañarás Con tus mentiras Siempre seré Mendigo de tu amor ¿Qué te parece esta guarachita? Para todos mis santiagos queridos Yo como un tonto rogándote amor por la noche Y mi amor te vas, te vas y juro Blasé para siempre Te ganas con esto de engañar Te besa y vuelvo a vendirme Te usa mi ilusión, ahí te vas Tú me utilizas como quieres Soy tan estúpido cuando estoy frente a ti Encuentro tela araña y no puedo escapar Camino en la cornisa de la soledad Cuando te vas Soy tan idiota cuando mendigo tu amor Tú te aprovechas, juegas ya sin compasión Soy tan ingenuo que siempre me engañarás Con tus mentiras Siempre seré Mendigo de tu amor Mendigo de tu amor Mendigo de tu amor Mendigo de tu amor ¿Qué te parece esta guarachita? Decidiste alejarte De mi vida para siempre Pero yo te recuerdo Ven, cuando a mi lado me decías que me querías Me caí en un abismo Al saber que me dejabas Así te prometí Olvidarte Para siempre Para siempre Oh Nunca lograré Y te amo Y te amo Y te amo Hoy más que nunca Oh Estoy deseando tenerte Y te amo Y te amo Y te amo Regresa amor, regresa Regresa amor, regresa Ha pasado mucho tiempo sin estar a tu lado Y no fue suficiente No logré olvidarte No, ya no aguanto más Voy a encontrarte para amarte Porque estoy sin alma Y al marcharte te lo llevaste Y quisiera olvidarte Y no puedo ya sacarte De mis recuerdos para sí Y vivir, vivir sin penas Amor, estoy deseando tenerte Estoy muriendo por verte Porque sin ti nada tiene sentido Regresa amor, regresa Hoy quiero amarte Bella mujer Mi rocío Mi rocío Y también mi manantial Soy la mujer Soy la mujer Que yo he elegido para amar Ven junto a mí Y abrázame Formemos uno entre los dos Que nos envidia Que nos envidie Si es prohibido nuestro amor Hoy yo te canto Dulce amor De bellos ojos De bellos ojos color miel Y disfrutemos que es nuestra primera vez Hoy yo te pido Que no puedo Que tú no juegues con esto Que hoy me pasa Que por primera vez En ti Para que vivo Soy mi mañana Mi rocío Y también mi manantial Soy la mujer Que yo he elegido para amar Ven junto a mí Y abrázame Formemos uno entre los dos Que nos envidie Si es prohibido nuestro amor Hoy yo te canto Dulce amor De bellos ojos color miel Y disfrutemos que es nuestra primera vez Hoy yo te canto Dulce amor De bellos ojos color miel Y disfrutemos que es nuestra primera vez Y disfrutemos que es nuestra primera vez Eres 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 Adentro Voy a escribirte unas coplas Hermano para contarte La suerte de mi destino Me trajo para otra parte Las piedras en el camino Han de ser para juntarlas El tata Dios que los brinda Es cuestión de aprovecharlas Mi Señor Mi Señor Y que decirte mi hermano Voy en busca de mis sueños La pucha cuanta alegría Mi carrero y santiagueño Con el corazón te pido Hermano vos ayúdame Cantemos la chacarera Del pago nunca olvidarse Del pago nunca olvidarse Y se va la segunda Señor Adentro En el decir de las cosas Una sola vez se muere Voy a seguir guitarreando Y el huesudo que me espere Si Señor Va a tener que seguir esperando Como un credo a la querencia El paisano la defiende Añorando a la distancia Soñar con volver y vuelve Y que decirte mi hermano Voy en busca de mis sueños La pucha cuanta alegría Mi carrero y santiagueño Con el corazón te pido Hermano vos ayúdame Cantemos la chacarera Del pago nunca olvidarse Pues lo acabamos de la chacarera Pero no pablo nunca olvidarse Que si hermano es en ganmas Que quiereHuy Enc reunirí Virgen Los Tempo Los Tempo El P kansán Los Tempo En existencia AAA Neue